...que pasó, viéndote muerto en sus manos. Danos, Señor, buena muerte, por tu santísima muerte. Por el dolor que pasó, al verte dar sepultura. Danos, Señor, buena muerte, por tu santísima muerte. Más angustias y penas que en su soledad pasó. Danos, Señor, buena muerte, por tu santísima muerte. ¡Pensaba que de cuatro años! ¡Ya toco, tal en cuatro! ¡Ay, ay, ay! Después del pañazo te toco yo. No sé si cobraré. ¡Apachoca, ¿no? Sí, pensaba que de cuatro. No, 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 no son torches. ¿Pero no te dicen tocar? Sí, después del pañazo te toco yo, y toco pares veces. ¿Y qué fas? Después del pañazo te toco yo, y toco pares veces. ¡Hala! ¡Adiós!